Desde esa noche te espero y vivo con la esperanza De esto de besar tus labios y calma mi ser amarga Te prometo que te llevo esta noche por la cava Con la leyenda del tiempo sojita no hay como la agua No me digas que te pierdes la noche de estrellas blancas Lobo junto de la mano y un queillo en mi garganta Cantando por el cañuelo dos notas de mi guitarra Pa' decirte que te quiero a mi me sobran las palabras Se me bajó la luna tu pelo negro tu fina cintura Se me bajó la luna tu pelo negro tu fina cintura Si quieres ven y te espero No me digas que no sales No me vengas con excusas que no te hable a tu madre Que soy hombre y yo no pierdo No juegues con mis amores Yo te voy a entregar mi alma María de los dolores No me digas que te pierdes la noche de estrellas blancas Con la leyenda del tiempo sojita no hay como la agua Cantando por el cañuelo dos notas de mi guitarra Perdóname si te ofendo yo soy hombre que no habla Ya te lo vi en el cañuelo Que yo quería en tu pañuelo Luna que no llega el día que ve y confía De mi te quiero Que yo quería en tu pañuelo 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 Gracias por ver el video.